En este día nos encontramos con Manuel de aquí a Díaz, quien estará participando también por esta estructura municipal. Un mensaje para los ciudadanos de la Villa de Tachina. Pues muy buenos días a todos, y también comentarles que tengan un feliz año. Este año sea de mucha prosperidad, de muchos beneficios, pero sobre todo de mucha salud para cada uno de los habitantes de la Villa de Tachina. Creo que en este evento democrático se suman todas las voluntades, todas las cosas en el mejoramiento. En los ciudadanos y las ciudadanas de la Villa de Tachina. Por mi parte, al igual que los diferentes compañeros, estaremos haciendo un trabajo sumamente extenuante en beneficio de cada uno de la población. Es por eso que nos invitamos a que acudan a partir de mañana, a partir de las primeras horas de este día, al municipio. Finalmente para tener las demandas ciudadanas, porque los procesos electorales terminaron. Hoy creo que es la suma de voluntades de cada uno de los sectores. Y esto va a permitir un mejor camino, un mejor bienestar para cada uno de los habitantes. Ok, pues muchas gracias. Están las palabras de Manuel García Díaz, quien está integrándose dentro de este equipo de trabajo. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. del cabildo que estará fungiendo durante el periodo 2022-2024. Así es. Gracias. Y pues un fuerte abrazo y nuevamente feliz año. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Margas, queremos que compartas un mensaje con la ciudadanía, el día de hoy te integras a este cabildo electo, ¿qué perspectivas hay para el proyecto durante este periodo de administración? Claro, pues antes que nada yo quiero desearles unas felicitaciones a todos los amigos que nos alcanzan a ver a través de tu plataforma, decirles que Dios los bendiga, que tengan un excelente, excelente 2022 y bueno, pues decirles que vamos a asumir con esta responsabilidad esta decisión que el mismo pueblo también nos dio, ¿no?, como una representación proporcional, ¿de acuerdo?, por supuesto, a los votos y la confianza que hemos tenido y que bueno, vamos a tratar de sumar en lo que nos corresponde. No, vamos a poner nuestro granito de arena, yo no te puedo decir porque no me gusta ese término que voy a ser un regidor de oposición porque no va a ser así, cuando las cosas se estén haciendo bien, por supuesto que voy a apoyar y por supuesto que voy a aplaudir todo lo que se haga bien, pero también cuando algo se haga mal, pues vamos a hacer ese señalamiento y vamos también a hacer ese cuestionamiento para que el pueblo pues esté enterado de las cosas que se tienen que hacer y que necesita nuestro pueblo. Entonces, ese es el compromiso con la ciudadanía, ¿no?, de tratar, repito, de ser lo que más podamos hacer y que las puertas abiertas, por lo menos del área que a nosotros nos asignen, pues van a estar abiertas, ¿no?, y vamos a estar en la mejor disposición de apoyar en todos los temas que tengamos que hacer, correspondan o no correspondan a la regiduría que se me ha asignado, pero independientemente de eso, todo lo que tenga que ver, por supuesto, con el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, lo vamos a hacer con mucho gusto. Para que la ciudadanía conozca, yo no escucho ahorita, no sé si lo dijeron, ¿en qué regiduría te estarás integrando? Vamos a estar en la regiduría de derechos humanos, ¿no? Por eso te digo, pero independientemente de eso, la disposición para todo lo que venga que ver, incluso gestión y demás, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, con mucho entusiasmo, y bueno, nuevamente decirle a todos los achileños y achileñas, que Dios me los bendiga y que ya saben que Ineto Vargas tiene un amigo. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias por el mensaje bueno. Nos encontramos con Jorge Aquino, quien es integrante del comisariado ejidal de esta vía de Sachila. Jorge, queremos que nos des algunas palabras, algún mensaje respecto a este evento que se está realizando, la toma de protesta del Cabildo. ¿Cómo estarán trabajando? Ya han tenido acercamientos para que fluyan. Tú manejas o estás a cargo de un núcleo importante que es elegido de la vía de Sachila. ¿Cómo están avanzando ya la coordinación con el Cabildo Electo? Sí, pues muy buenos días. Primero, pues un fuerte abrazo a todos los compañeros de la vía de Sachila, en especial a los ejidatarios por el nuevo año. Nosotros con el nuevo presidente electo estamos, ya tuvimos, desde que él fue electo como presidente, tuvimos ya muchas, hemos tenido muchas reuniones para platicar sobre los temas, tocante a los proyectos que él traemos nosotros, ahorita estamos, como les comentaba, buena relación, ojalá que los proyectos que traemos en mente y las ganas también que él tiene de trabajar, pues se dé, ¿no? Se dé, como dice él, se vea ese cambio que se requiere para que también nuestro pueblo, nuestra sociedad, pues vea que también vamos a salir adelante en conjunto. Porque tenemos que trabajar de la mano, las dos, como se decía, las dos autoridades municipales y fidales, para que también podamos sacar muchos proyectos que tenemos nosotros y tiene el doctor en mente también, ¿no? Entonces, él se ha platicado, se ha dicho, este, ya hemos tenido varias reuniones y estamos, este, ahora sí que en buena, andamos en buena coordinación con él, ¿no? Eso es lo que te puedo comunicar, amigo, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Jorge, por las palabras y pues vamos a seguir compartiendo este evento.